Hola, saludos a Canal 44 y su amable auditorio. Soy Miguel Magaña y el tema de hoy es El camino de la sustentabilidad ambiental. Debido a que el modelo de desarrollo actual provoca una significativa degradación en los recursos naturales, se acuñó el concepto de desarrollo sustentable como la opción que nos va a permitir tener un ambiente sano y que el desarrollo realmente sea un desarrollo. En nuestro estado no hay discurso, plan o proyecto que no contenga la palabra sustentable, pero el medio ambiente de Jalisco se está degradando. ¿Cómo sabemos si vamos en la dirección correcta? ¿Cuándo tendremos entonces ese cambio que asegure nuestra salud ambiental y, con ello, nuestro territorio? Pues, cuando los indicadores del desarrollo se fundamenten en las condiciones de la salud de nuestros ecosistemas y no en los ingresos económicos. Cuando las obras públicas o privadas se sujeten a la oferta de la capacidad potencial de nuestro medio ambiente. Cuando los dictámenes de la administración pública se sustenten en la congruencia de la ley en las ciencias ambientales y se emitan de manera colegiada. Cuando el servicio público esté por encima del autoservicio político. Cuando las instituciones públicas sean las primeras en cumplir la normatividad ambiental, sobre todo aquellas que tienen la responsabilidad de hacerla respetar. Cuando el sector empresarial comprenda que asegurar la salud ambiental es asegurar el futuro productivo. Cuando las faltas en contra del medio ambiente sean consideradas como delitos en contra de la salud. Cuando la gestión ambiental sea una materia obligatoria en todas las carreras universitarias de todas las instituciones de educación superior. Cuando la tenencia o compra de cualquier especie o producto natural lo condicionemos a su legal y moral procedencia. Cuando se formule un programa estatal de protección ambiental que trascienda los pedidos gubernamentales. Cuando los programas públicos de la protección del ambiente no sean una simulación para la recaudación fiscal. Cuando las manifestaciones de impacto ambiental dejen de ser simples trámites administrativos y no se consideren como recursos mercantiles. Cuando nos dé vergüenza la débil participación en la protección del ambiente. Cuando todo esto suceda tengan la seguridad de que estaremos en el camino de la sustentabilidad. Gracias por su atención. Señal directa.